En esta mesa, tenía que estar también Eduardo Zucame, que finalmente no va a estar presente, así que vamos a contar con Joaquín Morales Solá, Pepe Leayef, yo soy María O'Donnell, y abusándome de la ausencia de Zucame, también ha pedido la organización para que no parezca una iniciativa propia, después voy a participar un poquito en este debate sobre poder y medio. La propuesta sería que arranquen Joaquín y después Pepe con unos 15 minutos, y después abriremos lugar para el debate. Muchas gracias, y gracias también a Joaquín, a Pepe, que se han sumado a FOPEA, estamos todos muy contentos en la organización de tenerlos. Gracias María, buenos días a todos. Bueno, déjenme que les hable un poco de mi experiencia en una relación como es la que convoca esta mesa, que es la relación de la prensa con el gobierno, que es una relación necesariamente conflictiva y permanentemente conflictiva. Creo que se ha complicado un poquito más en los últimos tiempos, producto de que estamos en este país ante la destrucción del sistema de partidos políticos, que son generalmente los intermediarios entre la sociedad y el poder, y a esa destrucción del sistema de partidos políticos y la necesidad en la que se ve el gobierno actual de entablar una relación permanente y directa con la prensa, provoca que los medios de prensa seamos un poco los periodistas, seamos un poco la carne de cañón en esta relación, digamos, tan complicada entre el gobierno y la sociedad. Relación que va a ser complicada, conflictiva, decía siempre, porque hay intereses contradictorios en unos y otros protagonistas. Así como el gobierno ha necesitado permanentemente de los medios de prensa y de los periodistas para llegar a la sociedad, y hoy necesita más que nunca, como les decía, así también la prensa pierde su sentido cuando deja de ser una prensa crítica con respecto del poder. La razón de ser de la... es una razón crítica con respecto del poder. Es, por esencia, no el cuarto poder, sino el contrapoder. Ustedes saben que hay dos corrientes de columnistas políticos. Uno, los que tienen contacto con el gobierno, recogen información del gobierno para analizar después, y otro, los que miran la realidad, la observan y la analizan, digamos, desde esa perspectiva distante del gobierno. Las dos disciplinas de las columnas políticas son buenas, las dos me gustan, las dos son perfectamente legítimas. En mi caso personal, que soy hijo y nieto de periodistas y a los 18 años me mandaron a la calle a hacer crónicas, realmente me cuesta analizar una realidad sin hablar con los protagonistas. Y acá viene un conflicto, porque los que tienen la información son efectivamente los funcionarios del gobierno, ¿quién más que ellos? Y, por otro lado, esta es la necesidad del periodista de acercarse a los funcionarios. Y, por otro lado, lo que los funcionarios y cualquier gobierno en general plantea como relación con los periodistas es una relación necesariamente interesada. ¿Cómo resolvemos estas contradicciones? En primer lugar, quiero hablar de un tema que a mí me agrede fundamentalmente cuando se habla de operaciones de prensa. No porque no existan, desgraciadamente existen. Ahora, creo que es una perversión de nuestra profesión. El término operación de prensa significa usar a la prensa con información falsa para beneficiar o perjudicar a alguien. Y, desgraciadamente, en mi vida profesional, lo he visto... Ya teníamos vaso nuevo, ¿eh? Lo he visto con demasiada frecuencia a estas operaciones de prensa. ¿Cómo se evita esas operaciones de prensa? Porque realmente hay operaciones de prensa muy bien montadas que uno puede caer hasta los más expertos podemos caer... Los más expertos, digo, en la relación con el gobierno podemos caer. Recurriendo a algunos métodos muy sencillos y antiguos del periodismo. Mirando a veces los diarios, fundamentalmente, creo que tenemos que volver a las fuentes. Esto es, tenemos que volver al chequeo de la información. No podemos dar información. Toda información, sobre todo la información política, pero creo que toda la información, la información política es la que más que no conozco, termina perjudicando o beneficiando a alguien. Y no podemos publicar alegremente eso sin chequear la información. Y a veces necesitamos dos o tres fuentes distintas que nos confirmen una misma información. Sobre todo cuando viene de un sector que perjudica a otro sector. Y ya sabemos, debemos tener la sensibilidad suficiente como para saber que quien nos está dando esa información perjudica. A lo mejor es cierto, pero tenemos que volver al chequeo. Veo con preocupación que algunas nuevas generaciones de periodistas o algunos periodistas de las nuevas generaciones han perdido el hábito del chequeo, que es tan viejo como nuestra profesión, pero tan actual y necesario, y lo va a ser siempre la necesidad del chequeo. Una cosa que quiero hablar, como un paréntesis, es el respeto al off the record, que para mí debe ser una cuestión sagrada. Ustedes saben que por una casualidad de la vida, porque la verdad que nunca busqué esas cosas, a mí me tocó denunciar, hacer la primera información sobre los famosos sobornos del Senado. En ese caso, porque se trataba de una cuestión institucional que sabía que podía tener una afectación al gobierno democrático y que lo que no podía dimensionar al principio era la gravedad de esa afectación, como terminó siendo después con la renuncia del vicepresidente y todo lo demás, pero eso me llevó seis fuentes de chequeo. Ahora, nunca, y eso que tuve que andar, al único que citan los fiscales y a los jueces es a mí, no a los senadores, para dar testimonio, nunca he revelado ninguna de las fuentes que me fueron copiadas. Felizmente, después de la reforma, una de las grandes y pocas beneficios de la reforma de 1994 es que nuestras fuentes de información están protegidas por la Constitución. En el respeto a los de récord, yo creo que es un deber sagrado que se respeta en todos los lugares del mundo y que tenemos también que respetarlo nosotros porque a veces es la única vía de llegar a la información. Yo creo fundamentalmente que la ética necesita de cierta estética y para eso tenemos que adoptar algunas decisiones. Por ejemplo, a mí, yo a los funcionarios los veo en sus despachos oficiales. Esto de salir a almorzar con ellos, de ir a sus casas, salvo que estén enfermos y tengan algo que decir, pero ir a sus casas. Me parece de un compadreo que realmente no tiene... Nosotros no somos amigos de los funcionarios por más que los veamos asiduamente porque no sabemos si en algún momento a ese funcionario vamos a tener que criticarlo, por lo tanto necesitamos tener el margen hasta emocional de poder criticarlos sin tener que criticar a un amigo que no lo vamos a terminar criticando nunca. Entonces, como no soy amigo tenemos que verlo en su despacho oficial, no en cualquier lugar. Hay un problema con el avión presidencial. Felizmente le habla alguien que no ha conocido ningún avión presidencial. Pero esto, yo me puedo dar el lujo de no conocer el avión presidencial porque hay compañeros que están, colegas que están acreditados en la Casa de Gobierno y que cuando viaja el presidente tienen que subir al avión presidencial. Al contrario, ellos tienen el deber de estar en el avión presidencial y lo mío hubiera sido, digamos, un error entrar al avión presidencial porque yo no tengo ninguna obligación de entrar al avión presidencial. Pero tenemos que resolver el tema del avión presidencial y cómo entran los periodistas. Porque es cierto que los periodistas que no suben al avión presidencial quedan fuera del circuito de las giras internacionales de los presidentes, que felizmente este no nos ha dado mucho motivo para eso, el que se está yendo, pero la presidenta electa que viene posiblemente viaje mucho y entonces vamos a volver a tener ese problema. Yo sinceramente creo que desde este foro y todo lo demás y todos los mecanismos, usando todos los mecanismos necesarios, hay que pedirle a las empresas que les imponga al gobierno la necesidad de pagar los pasajes de las que suben al avión presidencial. No puede ser un favor que el gobierno hace llevando, trasladando, a veces con viajes muy caros, gratis a los periodistas, porque eso termina siendo, termina en la arbitrariedad que la cometió el presidente Kirchner en algunas ocasiones, que dijo, bueno, como el avión es mío y yo pago el viaje, este señor entra y este señor no entra. Me parece que hay que pedirle a las empresas que no se les puede pedir que le paguen un viaje especial en otro que lo podían hacer, obviamente, en otro vuelo, en un vuelo común, comercial, porque lo sacan los periodistas de cierto del circuito de la gira, salvo que todos vayan por su cuenta. Pero como eso no va a suceder, entonces, si van dentro del avión presidencial, dentro de la comitiva presidencial y están dentro del circuito, que paguen lo que les corresponde tanto en materia de pasajes, de viáticos, de hoteles y todo lo demás. Y creo, sí, pero un momentito. Y creo que hay que pedirle al Congreso, al gobierno y a todo lo demás, para definir este tema de los dineros, una reglamentación, una ley que reglamente la publicidad oficial, que seguramente no va a hablar María con mucha más propiedad que yo, porque ha hecho un hermoso libro sobre el tema, pero creo que se necesita porque la Corte hace poco, ¿qué es lo que dijo? No podemos decir si está bien o está mal porque no hay nada que la regule. Entonces, tenemos que ir a algo que la regule. Hay un aspecto, y con estos dos puntitos finales termino, un aspecto que tiene que ver con los periodistas que hacemos televisión, que es la publicidad. Yo sinceramente creo que los periodistas que hacemos televisión tenemos todo el derecho a hacer televisión porque es un medio muy cautivante para llegar masivamente a la opinión pública, pero creo que no debemos hablar con nadie de temas de publicidad, con nadie, menos aún con los gobiernos. Y se lo dice a alguien que le pidió formalmente al presidente Kirchner que retire toda la publicidad oficial de su programa, de mi programa, antes que la sacara él, que le iba a sacar lo mismo, pero yo se la pedí que la sacara porque cuando se entró en esta polémica de si los amigos, los enemigos, creo que ningún periodista debe hablar de dinero ni con empresas, ni para eso hay señores productores comerciales que se han especializado en eso y que deben seguirlo. Pero son caminos paralelos que no se deben tocar nunca. Cuando esos caminos se tocan, estamos refirtuando la función del periodismo. Creo por último, y esto sí es lo último, que para poder tener, para poder enfrentar esa relación necesariamente complicada con el gobierno, tenemos que preservar autoridad moral. Y cuando digo preservar autoridad moral, digo no debemos caer en los pecados capitales del periodismo que son la corrupción, la soberbia, el protagonismo y la manipulación consciente de la información. Hasta acá. Vamos a dar lugar para las preguntas pero una vez que terminen las exposiciones. Así que ahora va Pepe Leacev y te tomo en cuenta para después. Bueno, muchas gracias. Permítanme muy rápidamente felicitar a Gabriel Michi por su elección como presidente de Jopea. Agradecer la gestión de Daniel Santoro que con pulso tan firme vino llevando adelante prácticamente el nacimiento y la configuración de Fopea como lo que hoy día es. Esto que todos podemos ver. Pertenezco hace ya dos años largos al foro y me siento particularmente reconocido porque se me haya convocado para aportar hoy algo sobre el tema prensa y gobierno. Mi ponencia en consecuencia va a trabajar específicamente sobre estos dos ejes centrales prensa y gobierno. Una postulación que ya desde el comienzo está indicando que se trata de dos realidades que deberían ser autónomas que deberían tener una determinada un determinado perfilamiento autónomo aunque no siempre lo tienen incluso en democracia. Pero hablamos de un estado de derecho. Hablamos de una democracia con todas sus falencias pero una democracia al fin. Entonces prensa y gobierno en la definición en la postulación de una democracia republicana tienen que ser dos mundos vinculados pero perfectamente autónomos o con sus perfiles claramente definidos. Dice la frase primero el burro adelante para que no se espante. Bueno, vamos a hablar un poquito más de nosotros sobre todo que hemos sido tan vilipendiados en los últimos años. Yo no recuerdo tengo 43 sesiones y vivo en el país prácticamente desde semanas después de que se restauró la democracia tras 10 de exilio y hago esta referencia personal para decirles que he participado como cualquiera de los avatares de mi país he sufrido con mi país y he gozado con mi país yo no recuerdo un momento similar en democracia no recuerdo un sermoneo tan sistemático un castigo casi tan rutinario que convierte a menudo al periodismo en una especie de persona golpeada sistemáticamente. No importa qué hagamos no importa qué escribamos no importa qué editorial o qué columna radial o televisiva hagamos de todos modos castigo así que bueno porque por ahí algún grabador de acá anda dando vueltas y estas palabras salen de la calle de Mario Bravo quiero hablar un poquito mal de nosotros y cuando digo nosotros obviamente que me estoy incluyendo a mí o sea qué estamos haciendo mal los periodistas qué es lo criticable qué es lo que realmente no nos conviene ni le conviene al país bueno yo acá anoté tres conceptos que no quería olvidarme en este machete es cierto hay una excesiva autoimportancia tendemos a pensar a veces sin darnos cuenta que somos más importantes de lo que somos por eso no nos debería extrañar que desde el poder se nos hable de la construcción mediática de que imponemos la agenda famosa palabreja que ahora se enseña mucho en las escuelas de comunicación y que somos poco menos que super mujeres y super hombres que desde nuestras computadoras o desde un micrófono de radio podemos determinar el destino de la nación no es así lo demuestra la política pero bueno hay una excesiva autoimportancia y esto es algo que es negativo no porque porque sea muy sencillo dejar de ser arrogantes el periodismo cultiva los narcisismos que todos llevamos pero creo que eso lo deberíamos tener muy cerca como una realidad a combatir anoto en segundo lugar esto es es poco simpático es cierto a menudo hay mucha ignorancia y mucha superficialidad en nosotros esto a mí me irrita me irrita mi ignorancia me irrita mi superficialidad hay un generalismo que nos permite de alguna manera pensar que se puede hablar de retenciones agropecuarias de política de derechos humanos de reactores nucleares y de leyes de accidentes de trabajo con la misma frescura con la que uno está hablando sobre el estado de salud de sus familiares la ignorancia y la superficialidad es un rasgo que nosotros todos tenemos en mayor o menor medida y que cada uno se ponga al sallo y que debe ser combatido ahí las empresas tienen una responsabilidad enorme porque en verdad es muy poco lo que se hace en materia de actualización de conocimientos y de fortalecimiento de la formación de los periodistas y en tercer lugar anoto recién lo mencionaba Joaquín al pasar sobre el final de su ponencia un dato que sería innoble negarlo en la presentación del libro que han hecho los compañeros de Fopea Adriana hablaba y dijo al pasar auspicios en programas de cable uno no puede menos que sentir un escosor porque tanto Joaquín como yo tenemos programas de cable y es cierto toda referencia demasiado ligera aun cuando se trata de una querida y muy talentosa compañera corre el riesgo de ser un poquito injusta hay auspicios en programas de radio y hay auspicios en programas de cable quien les habla no podría existir hoy profesionalmente y no me canso de decirlo de no ser por la iniciativa privada no podría existir no habría radios no hay radios ni canales que contraten a un periodista que ha sido seleccionado por algún tiempo por el gobierno para ser atacado en consecuencia la palabra auspicio esponsoreo no necesariamente nos convierte en pecadores también es cierto y ahí si tiene razón la compañera y quienes piensan y por eso lo dejo aquí era muy importante también es cierto que tenemos que ser muy vigilantes y ser muy rigurosos cada uno con su propia metodología en cuanto a la frontera que traza que marca la diferencia entre el ejercicio de la profesión y el sustento económico de la profesión en la prensa impresa a menudo nos damos cuenta pero nunca va a estar de más subrayar la importancia de que en los medios impresos se establezca cuando una página es pagada yo sigo viendo en diarios gigantescos de la Argentina no hablo de hojas minoritarias con que facilidad a menudo o casualidad se les escapa poner en la volante superior de arriba espacio de publicidad y esta frase que es definitoria de que ha sido comprada la página es reemplazada por un eufemístico suplemento especial suplemento especial pagado así que el pecado no solamente está en el cable y en la radio pero que atraviesa gran parte de la actividad periodística ahora muy bien de nosotros puedo decir muchas cosas más pero no tengo tiempo digo del periodismo lo que no hacemos bien lo que hacemos mal lo que hacemos de manera muy floja que pasa con el actual gobierno y por qué digo yo que en 24 años de democracia van a ser dentro de dos semanas fecha realmente maravillosa e ingresando al cuarto democracia yo no he visto una construcción política desde el poder tan reacia al periodismo como esta bueno yo puedo mencionar también según mi machete para esta mañana un concepto central y creo que esta es la clave del pensamiento de los funcionarios el gobierno del presidente Kirchner y sus principales colaboradores ha resuelto fríamente desde 2003 suprimir el concepto de mediación periodística no es un problema de censuro de persecución y Dios nos libre no es un problema de eliminación física es el concepto de mediación periodística me van a disculpar una muy rápida autorreferencia pero fue el caso de que se lo escuché al presidente dicho en la oficina del doctor Fernández en el comienzo de su gobierno en la primera de las dos charlas que tuve y nunca más pude volver a conversar con ellos en aquella oportunidad en mangas de camisa el presidente Kirchner pidió un bolígrafo pidió un papel y dijo yo voy a gobernar así yo lo he contado en algún libro se puso en el medio y empezó a trazar rayos y yo dije ¿qué es eso? radialmente no voy a contar con el periodismo para comunicarme con la sociedad este es el concepto clave que tenemos que analizar la supresión del periodismo como mediación de una sociedad democrática es un fenómeno realmente muy importante que yo simplemente tengo tiempo apenas para marcarlo y después en el ámbito de lo que ha sido la vida cotidiana bueno una comunicación unidireccional el gobierno informa y como alguien dijo acá creo que Charles Lewis el estenógrafo toma apuntes el famoso atril del que mi querido Joaquín tanto ha hablado el atril incendiario que tiene entre otras razones ¿por qué es diferente esto de ese atril? porque ahí uno está solo acá estamos de alguna manera en una mesa el atril suprime la horizontalidad republicana y convierte al orador en una figura casi divina la eliminación de las conferencias de prensa es uno de los fenómenos más graves y en ese sentido como orgulloso miembro del grupo promotor de la fundación Conrad Adenauer para el establecimiento de conferencias de prensa me alineo con los colegas que han denunciado este gravísimo episodio la eliminación de la conferencia de prensa del presidente que se mantuvo durante los gobiernos de Alfonsín de Menem de De La Rúa y de Dualde ha implicado la desaparición de un espacio de contrastación de las informaciones del poder lo que recién decía este muchacho que quiso levantar la voz le dijo María dentro de un ratito pero vas a hablar vas a hablar porque estás sentado y tenés derecho a hablar eso no es de nosotros la oficina de prensa de la casa de gobierno que en las épocas de mi querido Nacho López era un lugar sacrosanto de libertad de prensa se ha convertido en una dependencia polvorienta literalmente lo que hacen los colegas es recoger gasetillas y subirse de vez en cuando a algún vuelo no al 01 pero al tango 2 3 o 4 esto es gravísimo y no es un episodio casual no es un episodio casual la supresión de la conferencia de prensa elimina nada menos que la institución de la repregunta porque el atril postula y dice entonces tenemos a un jefe de gabinete que dice el periodismo se ha cuidado muy bien de investigar la corrupción de las empresas falso de toda falsedad pero por qué es dicho porque no es contrastado y por qué no es contrastado porque no hay conferencias de prensa se ha llegado al colmo para el libro Guinness de récords mundiales de llamar conferencias de prensa a la lectura de comunicados normalmente se siente el jefe de gabinete en la sala de situación de la casa de gobierno y dice bueno vamos a hacer tal y cual cosa vamos a firmar un convenio vamos a hacer un tratado señores muchas gracias esa es la puerta pregunta cero excepto los momentos de ataque o de invasión de los mobileros que convierten a la tarea de preguntar en una verdadera epopeya física con tironeos con patobicas que te codean etcétera se me va yendo el tiempo el poder presidencial está concentrado sin delegación no solamente desapareció en la conferencia de prensa desmetime por favor Joaquín que estás más empapado que yo yo creo que están terminando su gestión e iniciando otra ministros que no dieron jamás un reportaje yo no recuerdo un reportaje de Alicia Kirchner ustedes imaginan el presupuesto que maneja la señora Kirchner yo no recuerdo un reportaje del doctor Alberto Iribarne ministro de justicia si vio uno bueno por eso María también me puede pero en todo caso convencamos que hay que buscarlo con lupa ¿por qué? porque en el sistema establecido por el gobierno del presidente Kirchner no solamente desapareció la conferencia de prensa sino que se estableció la prohibición de hablar con los medios para los funcionarios menores que lo hacían y eran seriamente castigados y tenían a menudo sucedido con la gente de perfil todo el tiempo encontrarse como si fueran romances clandestinos en bares fuera del circuito político para no ser vistos esto mis queridos amigos es realmente terrible muy bien los periodistas no son necesarios dijo este año a comienzos del año Aldero de la Nación el secretario de medios ratificado de su puesto y visto los periodistas no son necesarios esto forma parte de lo que yo hace un ratito mencionaba esta construcción de eliminar la intermediación periodística en este tema han trabajado mucho el presidente y la presidenta electa en el permanente cuestionamiento yo me voy a animar a decir la palabra ontológico de nuestra comisión de periodistas ustedes no existen no son necesarios hay una frase que nunca fue desmentida y que yo la guardo entrecomillada con mucho dolor del presidente Kirchner que uno en fin en definitiva reconoce como una persona que ha sido electa por el pueblo y que es plenamente legítima y lo ha sido ante todo su mandato ustedes dijo una vez son unos pobres tipos que me dan lástima alusión a los periodistas circa 2003 2004 unos pobres tipos que me dan lástima para terminar alguien escribió un distinguido colega nuestro antes del 2003 hay un sector político que quiere ir a un mundo sin periodistas bueno curiosamente el mundo sin periodistas no va a existir peleamos duramente contra totalitarismos diversos contra totalitarismos diversos lo escuchaba yo con un poco de melancolía Charles Lewis hablando de las terribles imputaciones que se le hacen al régimen de Bush y que son casi todas ellas ciertas pero hay conferencias de prensa en Estados Unidos se le pueden hacer preguntas a Bush se le pueden hacer preguntas a Dick Cheney se le pueden hacer preguntas a Condi Rice quiero decir nosotros esto acá ya no lo tenemos no tenemos esa posibilidad para redondear María ya termino esta primera parte hay para con nosotros lo que yo quiero llamar una violencia discursiva inicial las mujeres saben muy bien en sus vidas privadas que la violencia de los hombres no solamente se aplica castigando físicamente sino a través de la descalificación uno puede ser violento insultando uno puede ser violento hablando despectivamente de las mujeres diciéndole cosas terribles sin tocarlas ni siquiera con un dedo hay una violencia discursiva yo marco tres asuntos y le pido que los piensen con frecuencia el poder presidenta y presidentes no dicen ustedes no cuestionan a sus propios medios ¿cómo le puedo decir yo a un muchacho que gana dos mil pesos por mes mil ochocientos mil seiscientos mil cuatrocientos pesos por mes vos no cuestionás al señor que dirige el dinero de la nación al señor que dirige el dinero de Clarín desde qué lugar de supuesto socialismo combativo le pueden decir a la gran masa de cronistas que no llega a fin de mes que no cuestionan a sus mandos naturales ¿en dónde pasa eso? ¿la redacción de Granma en Cuba cuestiona la línea literal del diario del tono? bueno segundo elemento de evidencia discursiva oficial nos dicen recién lo mencioné los medios no investigan la corrupción privada no para nada de Skanska fue un invento de Checoslovaquia por supuesto que investigamos y muy a menudo poco sí con pocos recursos eso es cierto tiene razón mis colegas que me antecedieron que se necesitaría más dinero desde luego una historia por semana claro que sí no cuatro por día pero no es cierto que lo investiguemos decirlo y Clarín lo puso con todas las letras negras sobre blanco en un excelente recuadro de Fernando González es mentir descaradamente porque efectivamente los medios han investigado la corrupción privada y tercer elemento de evidencia discursiva y esto es lo que más me tristeza y más me irrita como veterano ustedes no se autocritican por ende de pronto ustedes saben que la crítica para poder ser respetable tiene que estar sustentada en la propia coherencia ¿quién habla de autocrítica? ¿desde dónde hablan de autocrítica? ¿dónde está el monumento a los desaparecidos en Santa Cruz? ¿dónde está el homenaje a las madres de Plaza de Mayo en Santa Cruz? ahora nos dicen a nosotros que no nos autocriticamos quizá no nos hemos autocriticado lo suficiente yo al principio hablaba mal de nosotros hablaba mal de mí decía todo lo que no me gusta de mí todo lo que no me gusta de mis colegas pero claro que han habido de una manera dispar yo admito de una manera un poquito desorganizada elementos de autocrítica este congreso de esta entidad maravillosa que es Fopea revela que hay una masa crítica formidable de veteranos y gente más joven y gente que está en la mitad de sus carreras que tienen ganas de mejorar que tienen ganas de criticarse cuando el gobierno dice eso miente descaradamente porque claro que hay autocrítica tal vez no la haya en el resto de la sociedad mucho menos en la clase política me quedan mil temas más pero por ahora hago un punto acá gracias gracias Pepe bueno me voy a tomar unos minutos yo pensaba mientras escuchaba a Pepe que lo que me da miedo a veces y comparto muchas las cosas que dijiste es que en este debate con el gobierno es como que le creemos que realmente tiene tanta tirria con los medios y el periodismo y yo me permito dudar de eso me parece que ahí hay algo discursivo en un gobierno que por otro lado si bien quiere eliminarlo al periodismo no a la conferencia de empresas etcétera etcétera ha hecho más esfuerzos que muchos gobiernos que yo conozco por cooptar al periodismo entonces hay como una dualidad que a veces se pierde de vista en esta discusión ¿por qué? porque creo que es un gobierno que le gusta funcionar sin reglas de juego en lo que hace al periodismo pues si uno escucha a Cristina Fernández Kirchner hablar mal de los grupos de medios etcétera y piensa que este es el gobierno que prorrogó por decreto todas las licencias de radiodifusión por 10 años incluso aquellas que no cumplían ni siquiera con los requisitos de la ley porque las tenían empresas concursadas vos te preguntás dónde está el conflicto de este gobierno con los dueños de los medios de qué están hablando o sea es muy paradójico en un punto no es tan paradójico porque evidentemente si uno mira lo que hicieron tenía por objeto favorecer particularmente a dos grupos uno de ellos que cambió brutalmente su línea editorial es fácil verlo que estaban problemas económicos muy serios y que estaban intentando sustentar una licencia de un canal de televisión entonces a veces me parece que si este gobierno va a reivindicar el derecho del Estado a entender que las licencias de radiodifusión son de interés público y que tiene que haber una intervención del Estado no lo puede hacer al mismo tiempo que prorroga por decreto licencias que no cumplen con la ley aunque sea una ley del tiempo de la dictadura y el otro esfuerzo evidente de este gobierno por cooptar al periodismo pasa por la forma en que este gobierno utiliza la publicidad oficial es un gobierno que arrancó con un presupuesto de 50 millones de pesos y que hoy tiene más de 250 millones en ejecución con total discrecionalidad entonces si quiere hacer un esfuerzo por favorecer al periodismo etcétera por ejemplo podríamos estar discutiendo cómo regular la publicidad oficial y estableciendo reglas de juego justas transparentes claras etcétera con lo cual me parece que es un discurso un poco esquizofrénico por lo menos muy contradictorio con la realidad porque es un gobierno que insulta mucho el periodismo se queja mucho porque no ha tomado ninguna de las medidas que podrían estar a su alcance para mejorar o para iniciar por lo menos un debate pasa lo mismo con los llamados medios públicos que son medios gubernamentales entre otras cosas porque la única ley que se votó en tiempo de la arruga luego se vetó con lo cual hay un canal 7 que pasa 7 horas 7 horas en 2 meses de actos de Cristina Fernández de Kirchner 0 minutos de la oposición y eso no viola ninguna ley o sea no importa si canal 7 lo ven está financiado con fondos públicos entonces digo me llama mucho la atención y me parece que a veces sería bueno como ponernos a discutir con ellos cosas que contradigan el discurso porque no es verdad que odien tanto al periodismo ni que estén peleados con todos los periodistas ni con todos los grupos de medios se llevan mucho mejor con los medios que pueden cooptar eso me parece que es bastante evidente y un denominador común en lo que tiene que ver con medios públicos publicidad oficial y licencia de radio y fusión es el manejo discrecional la ausencia de normas claras y la utilización de métodos muy discrecionales para regular esta relación y me parece que del lado de los medios uno de los problemas es la falta de transparencia porque un poco este debate que planteaba Pepe con relación a lo que decía Joaquín también de los auspicios etcétera yo creo que más allá de las posiciones individuales y de las situaciones diferentes que hay en cada uno son mucho más fáciles en un marco de mayor transparencia o sea que nosotros desde los medios también tenemos que promover mayor transparencia en lo que hace por ejemplo a la publicidad que reciben los medios y a la propiedad de los medios es muy raro un país donde no se sabe quiénes son los dueños de ciertos medios es raro en Estados Unidos hay una página de internet a la que uno ingresa y ahí están quiénes son los propietarios de los medios entonces me parece que también la transparencia desde los propios medios y la nuestra como periodistas respecto de nuestros métodos para recaudar información nuestros métodos para trabajar la mayor transparencia posible en términos de publicidad lo que decía Pepe o sea si voy a tener una publicidad no la puedo esconder de otra cosa de publicidad la tengo que presentar como tal lo que decía Joaquín también si vamos a viajar en el avión presidencial que esté establecido cómo, por qué bajo qué normas cómo se reparten esos lugares me parece que muchos de estos problemas se solucionan con mayor transparencia y mayor claridad en las reglas de juego incluso lo que decía Joaquín de preservar la forma digamos voy al despacho no como, no mezclo no confundo los lugares entonces me parece que también lo que hay por parte de este gobierno es una fuerte ofensiva discursiva pero combinado con un gran aprovechamiento de un marco muy discrecional en la relación con los medios donde muchas veces los que más se favorecen son aquellos que que no hacen periodismo que donan que se dejan cooptar que venden las editoriales y de eso no habla el gobierno yo nunca los escuché quejarse porque los periodistas se vendan a ellos entonces me parece que uno para mí uno de los rasgos más preocupantes tiene que ver con eso y me parece que en la medida en que las reglas sean claras y transparentes es una manera de empezar a desandar el camino aun cuando haya debate sobre cuáles tienen que ser esas normas y si hay que subir al avión o quienes tienen que subir digamos ese es otro debate pero por lo menos tengamos normas y sepamos cuáles son después debatimos si son mejores o peores Adriana quiere hablar me imagino que es por algo de Pepe pero me esperas un segundo me tenía vamos a darle paso primero al estudiante los periodistas que venden sus palabras a cambio de una placa de auspicio estaba hablando de la misma gente de la que hablaste vos es decir coincidimos en eso no me refería ni a todos los anunciantes ni a todos los auspiciantes sino justamente a aquellos de los que ustedes se estaban refiriendo era esa aclaración porque no estaba queriendo decir lo mismo teníamos ahí una pregunta para Joaquín desde el comienzo después Rodolfo ahora usted planteó que se elimine la relación entre periodistas y entrevistados los funcionarios más que nada en el tema del avión presidencial por más que a un periodista se le pague el pasaje o sea que no se lo brinde el gobierno ¿cómo se hace para evitar esa relación si uno va a estar conviviendo en el mismo avión por varias horas? bueno es cuestión de saber zafar del acoso y la seducción uno también está con los funcionarios y también trata de convencerlo y de captarlo yo tomo café toda la semana con funcionarios tratan de contar a ver pero tengo que tener pautas parámetros conocimientos como para saber que esa información que me está dando la puedo contrastar con otra información o con otras inversiones ahora puede estar en el avión durmiendo también por ejemplo mirando leyendo no es necesario estar conviviendo todo el tiempo con los funcionarios si se llegara a dar el caso de que fuera necesario el viaje que yo creo que es necesario como están planteadas las cosas viajar en el avión presidencial porque si no los periodistas quedan fuera del circuito y entonces tienen que estar ya más fuera de lo que están por lo general en el gobierno pero quedan fuera del circuito pero para estar dentro me parece que tiene que pagarse ese pasaje y no ser una concesión gratuita del gobierno porque entonces el gobierno tiene el derecho digamos entre comillas de hacer lo que ha hecho este presidente que a muchos periodistas que juegan en el aeroparque porque no les gustaba a los periodistas dijo no usted no viaja en el avión no sube como si fuera en el avión de él un complemento a lo que decía Joaquín y sin pensar en qué sucede cuando el tango ser uno es reemplazado por el galvstein de Eduardo Ornequian en cuyo caso ya directamente uno no sabe de dónde decola dónde aterriza quién lo tripula y quién va arriba pero bueno una pequeña anécdota personal que se me ocurre que puede agarrar un poquito de luz sobre todo ahora que está tan de moda pegarle todo el tiempo por cualquier cosa a los Estados Unidos en 1979 tuve el privilegio de cubrir el momento final de la guerra en Nicaragua entre el sandinismo y el régimen de Somoza por cierto un episodio famoso en la historia fue acribillado a balazos un camarógrafo de ABC News Bill Stewart y en aquel momento yo estaba como todo el mundo en el hotel de Managua en el Intercontinental el cuerpo de prensa norteamericano que ocupaba tres pisos resolvió irse de Nicaragua los poquitos que no éramos norteamericanos dos brasileños yo el único argentino y otras personas más fuimos invitados a viajar en un Hércules de la Fuerza Aérea Norteamericana que partía del aeropuerto privado de Somoza llevando el cadáver de Bill Stewart yo además de que era muy joven obviamente me fui con todo el mundo porque no había condiciones para trabajar a Stuart lo habían acribillado en las calles de Managua salimos del aeropuerto de Somoza llegamos a la zona canal yo vivía en Nueva York y regresé a retomar mi vida cuando subí al Hércules pasó una bojita de papel una carpetita donde uno tenía que poner el nombre y un teléfono donde ser ubicado y una dirección me pareció algo normal no había pasaje viajábamos en un avión militar con un cadáver en la mitad del fuselaje a las tres semanas llegó a mi casa de Nueva York una carta que me impresionó y yo la guardo entre mis recuerdos queridos que decía Departamento de Defensa de los Estados Unidos el famoso era una factura si mi memoria no me traiciona creo que eran 387 dólares coma 16 por el trayecto ciudad de Managua ciudad de Panamá que era el prorrateo de lo que debía pagarse y mandó un cheque por correo yo no me olvido nunca más de eso son esas lecciones que son imperecederas en consecuencia si tiene razón Joaquín y los medios son los que tienen la obligación de que esta obligación se haga realidad es pagar lo que corresponde y no solamente a los gobiernos porque para otro congreso los enviados especiales que son invitados especiales también hablan mal de nosotros sí tengo cuatro anotados podemos saber la palabra ahí y después espérenme los demás nos levanten la mano porque ya hay como cuatro en la lista aguanten un poquito dale hago esta pregunta yo soy estudiante de la Universidad Nacional de La Plata y hago esta pregunta como estudiante justamente ¿cómo mantener la distancia con los funcionarios o con nuestras fuentes de información más que nada cuando se trata de funcionarios ¿cuáles son las estrategias las estrategias a poner en juego tal vez para no caer en ese amiguismo con los funcionarios y a su vez poder obtener una información fidedigna ¿no? a ver lo primero que tiene que quedar claro ante el funcionario tal vez no el primer día sino con la costumbre después que se hace del trato con él es que la información o la reunión la información que pueda pasar no condiciona ni la información final del diario del periodista ni mucho menos la opinión del periodista esto debe quedar claro de entrada si uno va ofreciendo información ofreciendo que va a publicar la información y que va a cambiar su opinión o que la opinión del funcionario es la opinión del periodismo entonces empezamos mal lo que tenemos que debe quedar claro de entrada que ese trato no incluye la información final que se va a publicar en el diario o en el caso de la opinión no incluye la opinión del periodista en esa reunión no está en juego la opinión del periodista ¿Rodolfo? para mí que el sagrado de récord también se estaba utilizando en nuestra contra ¿no? porque está ocurriendo que hay dos o tres fuentes gubernamentales que usan el off de récord y en realidad están vendiendo pestado podrido y uno tiene la sensación de que esas fuentes son independientes ¿no? ¿cómo están viendo ustedes este fenómeno si es que lo están viendo y por otra parte ¿qué podemos hacer ante eso? porque justamente este modelo radial que bien mostró Pepe lo que está haciendo es que justamente todos los funcionarios de segunda línea vayan directamente al off de récord sí el on y el off son una cuestión en sí mismo muy muy importante sobre todo en las actuales circunstancias una vez más hay ciertas definiciones generales que se aplican a la Argentina o a cualquier periodismo de cualquier país del mundo es cierto y por eso existe el off como institución que hay determinada masa de informaciones que un funcionario o un dirigente político tiene el derecho de decir esto no lo pongas en mi boca lo pongo en tu conocimiento ¿qué es el off? te tengo que informar que mañana va a salir tal y cual decreto pero no puede decir que yo lo dije el periodista puede antes de que le diga tal decreto o tal decisión puede ante la oferta del off siempre tenemos la elección de decir no, no me interesa si no te lo puedo poner en tu boca no me interesa si me interesa si yo puedo decir según fuentes muy cercanas y de él entonces ha aparecido la colección de frases hechas fuentes seguras fuentes confiables fuentes impecables hay para hacer un diccionario de todos esos modismos con los cuales nosotros queremos decirle al lector o al oyente o al televidente que lo que decimos no puede ser atribuido la falta de atribuciones es realmente muy grave en el periodismo argentino ahí tenemos un problema pero para la mesa de calidad periodística falta de atribuciones hay historias enteras que se publican sobre todo en los medios gráficos que uno termina y dice ¿dónde está la fuente? ¿dónde está la fuente? además de otro capítulo que es vergonzoso del ocultamiento de las fuentes en declaraciones radiales ¿qué declaración radial? ¿a qué radio? ¿a qué periodista? ¿en qué horario? ¿cuándo? ¿en dónde? ¿en Córdoba? ¿en Cujubio? ¿en Buenos Aires? ¿en FM de San Justo? ¿en dónde? entonces tenemos ahí un problema nosotros de código pero también es cierto que hay un uso y creo que tenés razón un uso siniestro del on y el off que llega a un punto donde la Argentina es siempre país de extremos hay uno se encuentra a veces con reportajes que no sabe qué es on y es off bueno, está la bastardilla está la negrita está la posibilidad físicamente de decirle guiñarle el ojo esto lo dijo esto no lo dijo pero nos merecemos un debate deontológico fuerte en torno a qué podemos atribuir a qué no podemos atribuir y cómo sobre todo porque de qué estamos hablando de no vos hablabas de pescado podrido de no venderse la cambiada a la gente esto lo dijo o no lo dijo y si no podemos decir quién lo dijo bueno, tenemos que reducir al mínimo ese off porque si no se convierte en una herramienta prostituida pienso yo a ver, pero déjame hacer un agregado una cosa es respetar el off es decir, cuando llega a un acuerdo como dice Pepe digamos, hay un acuerdo que hay que decir es off se acepta el periodista no se acepta una cosa es respetar el off otra cosa es respetar el pescado podrido porque para eso está el chequeo digamos, si alguien en off me dice cuando vas a hacer el chequeo tenés que volver a caer en el off porque los los funcionarios con los que podés chequearlo solamente hablan de no a la tercera cuarta cuarto chequeo te das cuenta si es que el pescado es podrido o no es cuestión de trabajo si hay una versión la primera que dice una cosa y dos versiones o tres versiones posteriores dicen lo contrario es porque la primera versión no sirvió por lo menos no sirve para que un periodista la consigne como información bueno ya te doté pero esperame un segundo tengo acá Laura, Jaime después voy para el fondo y después empiezo a tomar de vuelta pues ahí aguantame Laura y bueno primero les agradezco la charla porque la verdad me parece muy disparadora de un montón de fichas que me van cayendo me quedo un poco con esto le quería hacer una pregunta Joaquín me encantó me quedé con lo de Pepe del tema de la violencia de la violencia yo lo que siento la pregunta tiene que ver con esto yo también me pregunté esto esta cosa paradójica entre que por un lado existe la intención de suprimir y por el otro lado digo estos tipos están obsesionados con los periodistas ¿no? en realidad yo lo que siento es que hay que hay un ejercicio muy violento de supresión simbólica ¿no? de no reconocimiento de sí de supresión simbólica en el sentido de el otro día yo hablaba una amiga me decía bueno no saludar a tu vecino es una forma de violencia ¿no? y creo que hay como como que la violencia es mucho más sutil hay muchos niveles de la violencia y en este plano yo siento que esta es una administración muy violenta en relación a bueno los periodistas básicamente entonces desde ese lugar yo me preguntaba cuando Cristina Kirchner visitó los periodistas que recibía a mí eso me hizo ruido no lo tengo resuelto yo si hubiera sido Cristina Kirchner también hubiera elegido algunos por ejemplo te hubiera elegido pero digo desde nosotros ¿cómo se resuelve eso? ¿no? una cosita más quería decir en relación a lo de las dos caras de la obsesión me parece que también vos hiciste un paralelo con la violencia conyugal y yo creo que ahí también hay hay por un lado es una yo te pego y por otro lado te copto afectivamente ¿no? no son dos caras de la misma moneda entonces me parece que se vincula ¿no? a ver si te estás refiriendo al reportaje en televisión te quiero decir que el programa se emite los lunes y ella ganó el domingo ¿qué querés que haga? no tenía muchas alternativas salvo que esperara dos o tres días para que hubiera otro programa periodístico por un lado por otro lado pero esto me parece que es la respuesta de fondo a tu pregunta una cosa es criticar y soy el primer crítico en suscribir todo y suscribo todo lo que dijo Pepe sobre la falta de conferencia de prensa que eso debe haber conferencia de prensa más aún creo que debe estar establecido una vez cada 15 días cada semana cada mes lo que quieran pero debe haber conferencia de prensa otra cosa son los reportajes que los políticos y los gobernantes le dan a determinados medios o a determinados periodistas que en todas partes del mundo son ellos los que tienen el derecho a elegir con qué medio o con qué periodistas quieren tener un reportaje exclusivo esto si se da en un marco de conferencias de prensa no es raro el problema es que esto se da cuando no hay conferencia de prensa esta es la normalidad que hay ahora ¿qué querés que diga? que yo le diga no señora yo con usted no hablo hasta que no hable de conferencia de prensa por informar entonces estamos Laura disculpame tenemos un montón de cosas es la reflexión tratemos de resolver primero el problema de fondo debe haber conferencia de prensa después los reportajes exclusivos con cualquier lugar del mundo se resolverán de acuerdo al derecho que sí tiene el político o el gobernante de dar el reportaje exclusivo a su sitio Jaime en relación a lo que hace algunos medios del exterior y algunos países del exterior tienen normas claras y precisas en primer lugar por ejemplo en la SOCIET3 consideran que aceptar una invitación en un medio oficial y que el gobierno le pague de la comida a los periodistas significa pérdida de independencia por lo tanto en la SOCIET3 y en otros medios internacionales supongo que en Reuters y en otras agencias existen normas precisas que indican cuando un periodista tiene que ir a cubrir un viaje presidencial la agencia lo paga va primero en una compañía privada se aloja en un hotel y es todo a cargo de la compañía en cuanto a los viajes oficiales en Estados Unidos el gobierno tiene normas precisas cuando viaja el presidente de Estados Unidos previamente se anotan los periodistas y van en un avión que sale con anterioridad al avión de la oficina de prensa de la Casa Blanca se ocupa de buscarles la reserva en el lugar que llegan y de hacer un briefing todos los días o dos briefings para explicar qué es lo que ha hecho el presidente y esto significa un costo altísimo para las empresas porque no es nada gratis María que fue corresponsal en Washington quizás vos pagaste y podés dar más información creo que valdría la pena que así como tenemos un código de ética exista un código que regule los viajes de los periodistas con los funcionarios del Estado gracias brevemente quería decir que se nos pasó seguramente queda dicho tácitamente pero así como hablaba de conferencia de prensa como hemos hecho tantas menciones ha desaparecido el vocero presidencial aparición con vida inmediata ¿dónde está Miguel Núñez? ¿habrá que hacer algún tipo de movilización ciudadana? o sea no solamente se eliminó la conferencia de prensa no solamente se eliminó el derecho de los ministros a hablar on the record sino que no tenemos recién Jaime hablaba del briefing ¿qué es el briefing? es una persona que está empapada de los asuntos que recibe la información de su jefe que es el presidente de un ministro que se presenta ante la jauría del periodismo y dice bueno la conferencia de Anápolis esperamos hacer esto 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 Olmer va a hacer tal cosa abasta la otra y es lo que pensamos y responde preguntas y recibe normalmente da la cara con un escudo oficial atrás no estoy hablando maravillas de Estados Unidos esto pasa también en España en España de Zapatero o de Aznar o día de mañana de Rajoy pasa esto hay una persona que es se llama en España se llama dismentirme Joaquín vos conocés bien España que se llama secretario ministro de comunicación es una persona que tiene es un ministro que se hace cargo de ser el vocero del gobierno el presidente el presidente del gobierno le da a uno de los ministros la función de vocero del gobierno pero además la vicepresidenta que es la presidenta ejecutiva del gobierno en este caso María Teresa Fernández de la Vega todos los viernes tiene una conferencia de prensa todos los viernes todos los viernes día fijo con una hora seguramente fija bueno eso ha desaparecido acá en consecuencia nosotros con quien hablamos con la pared o nos sometemos a esa unidireccionalidad por eso reclamar esto es una maniobra perturbadora tiene yo aprovecho muy rápidamente para también se me olvidó de decir no debemos aceptar el lugar de ser opositores cada vez que me dicen sí porque tú peleas con el gobierno yo no soy opositor a este gobierno solamente me opongo un gobierno dictatorial no un gobierno democrático pero soy periodista ahora si yo no tengo una persona que me dé la información el resumen de lo que ha sucedido por Dios ¿cómo hago yo para informarme? Bueno los periodistas gráficas sabemos que los viernes es el peor día para los editorialistas los días domingos así que Joaquín la verdad que bueno nos ha hecho este enorme honor de venir hoy viernes acá y se tiene que ir así que yo propongo tengo como 5 personas anotadas para preguntas si alguno de estos iba a ir al fondo si es para Joaquín tomemos una para Joaquín y lo liberamos Sí porque después me tengo que ir porque tengo agendada una reunión a las 12 creyendo que acá éramos puntuales y que a las 11 y media iba a terminar como dice el programa ¿es para Joaquín? Bueno entonces tomamos la última para Joaquín y después se sigue un ratito más Joaquín en realidad mi pregunta iba porque vos en un momento hablaste de los productores comerciales y el tema que los periodistas no deberían dedicarse a temas relacionados con lo comercial pero a mí lo que generalmente me asusta como joven es que muchas veces se habla del periodismo y no se tiene en cuenta los egresados de las carreras de periodismo y demás que si uno tuviera que encargarse solo de lo periodístico no podrían existir entonces que muchas veces al hablar de periodismo se hable solo de los que tienen la posibilidad de tener productores comerciales productores y demás porque el periodismo hoy en día acá en Argentina es muy complicado las empresas le dan auspicio solo a los grandes diarios a los grandes canales y es muy difícil ser periodista si uno no tiene que dedicarse absolutamente a todos los temas entonces creo que la calidad periodística ya que estamos en el tema tiene que ver también con unos medios que a las conferencias de prensa o a las no conferencias de prensa del gobierno hablando periodistas el día que Alberto Fernández se siente y no vea ningún periodista escuchando su gacetilla van a dejar de hacer esa modalidad y van a permitir preguntas entonces digo esa hipocresía de determinadas cosas no digo en tu caso pero en la mano bueno, no, listo, listo podés una pregunta si no, tengo 10 personas más anotadas la imposibilidad de hacer periodismo sin dedicarse a los temas yo te ratifico lo que dije los periodistas no podemos hablar de dinero con nadie ni con empresas ni mucho menos con el gobierno ni tampoco mucho menos con las empresas no podemos hablar de dinero porque no sabemos si mañana tenemos que criticar al funcionario o a la empresa con la cual estamos hablando de dinero este es el concepto y esto creo que tiene que ser una ley sagrada para ver si el periodista empieza a hablar de dinero lo más probable es que termina en una perversión de la profesión señores buenos días y muchas gracias bueno me avisa Daniel Santoro que suspendió por razones de la audiencia del riachuelo su ponencia aquí el titular de la corte suprema de justicia de la nación Ricardo Lorenzetti así que tenemos el próximo panel empieza a 2, 6, 10 si quieren nos podemos quedar otros 15 minutos tomando algunas de las preguntas que quedan y después tenemos un recreo de 10 minutos hasta el próximo panel ¿está bien? si tengo acá acá y María Eugenia anotados hasta aquí y después vengo acá Pepe yo soy periodista en Chubut acá y comparto muchas cosas que plantearon en relación a esta cuestión de las conferencias de prensa o en la relación del poder con los medios mi pregunta es ¿cómo se compatibiliza esta eliminación de la mediación de los periodistas que vos planteás o esta ausencia de la conferencia de prensa con la necesidad que tiene la sociedad en su conjunto de que esto suceda cuando Cristina Kirchner ganó la elección con muchos votos sin haber hablado antes con los periodistas claro si te interpreto bien me preguntas ¿qué sucede con la vida real? ¿a la gente le importa que los periodistas no nos den conferencias a la gente le importa los secretos de necesidad y urgencia a la gente le importa la ley de emergencia económica a la gente le importa los superpoderes a la gente le importa que se viaje en un avión privado cuyo titular cuyo propietario tiene un litigio judicial con el gobierno porque el avión en el que últimamente viajan los presidentes para llamarlos de alguna son dos presidentes es un avión que pertenece a un empresario que tiene hoy por hoy un litigio abierto Corporación América 2000 tiene un contencioso abierto con el gobierno por la falta de pago de Canon hay en la carátula de ese expediente una demanda oficial por más de 200 millones de pesos entonces todas estas cosas esto que suele ser llamado el mundo de los reclamos institucionales no, efectivamente tengo malas noticias para darte normalmente no alteran la pantalla no mueven el amperímetro no generan movidas políticas monumentales esta es la pura verdad la pregunta es y y si todo esto que estamos planteando inclusive las demandas republicanas de conferencias de prensa de garantías de transparencia de corrección de rectitud siguen siendo profundamente minoritarias ¿acaso nosotros los que somos vocacionalmente periodistas dejaríamos de reclamarlo? o sea la compatibilidad que vos pedís yo la comprendo y la comparto desafortunadamente hoy y yo no tengo porque yo no soy político ni me posturo para ningún cargo me han ofrecido pero he rechazado un cargo legislativo porque respeto mucho a la política pero yo soy periodista entonces yo no tengo que ser popular yo puedo decir señores mi sensación es que a estas alturas la gran mayoría de la sociedad civil argentina no tiene demasiada no le concede demasiada importancia a estos temas si aumentó el nivel de vida si la capacidad de consumo se multiplicó si las empresas están ganando más plata que nunca ¿para qué quiero conferencia de prensa? ¿a quién le sirve? ¿le sirve a Morales Solá a LHF a cuatro más? y bueno a mí eso no me va a hacer cambiar de opinión yo creo que los reclamos de una sociedad no pasan solamente por estar sobre todo del periodismo estar sintonizado con lo que la gran mayoría quiere la gran mayoría puede votar gobiernos infernales y ratificar su voto y reelegir gobiernos infernales a buen entendedor pocas palabras sí eso viene un poco de colación de lo que estuve diciendo recién está muy bien yo estoy de acuerdo con que se siga reclamando aquello que es justo en virtud de que es justo y sencillamente eso pero la estrategia del gobierno funciona y está funcionando y por más reclamos que se hagan quedan un poco como gritos al viento porque la estrategia del gobierno funciona o sea tienen más margen de acción y hacen consiguen lo que quieren y lo hacen así entonces mi pregunta concreta es que recursos y que estrategias puede implementar el periodismo en cuanto a formas en cuanto a sus procedimientos no tiene que innovar en algún punto no tiene que jugarse y apostar quizás por algo creativo incluso ya sea no sé subirse a la mesa en el programa de Morales Solá y gritar algo lo pongo como un ejemplo bien tonto y bien gráfico para ejemplificar a donde voy te juro que hay mucha gente para preguntar perdónenme este papel antipático que tengo pero de verdad que prefiero que puedan preguntar está dicho con una gran con una gran una gran solvencia personal nadie coordina mejor y moderna mejor que María no yo no yo no yo no en condiciones de dar recomendaciones María había hecho antes un apunte que era muy interesante yo lo juzgué como complementario de mis palabras cuando ella me dijo ojo que no es soltero versus casados blanco versus negro el gobierno contra los periodistas hay una cantidad muy importante de empresas ella hizo una mención inteligentísima a mí se me había chifoteado y era fundamental hasta fue criticado por página 12 con lo cual les digo mucho a la renovación de las licencias aquel fue un escándalo mayúsculo porque fue anunciada a las 9 de la noche de un viernes fría y deliberadamente planeado para que pasara desapercibido y considerando las situaciones de la emergencia pum 15 años o 10 años a todo el mundo yo no sé si se va diluyendo yo creo que el periodismo tiene que pensar en tiempos no políticos no en tiempos de mandatos políticos los gobiernos pasan mirenlo hoy a los expresidentes algunos de ellos sobre todo y yo tengo ahí sí un optimismo que es un poco ingenuo de que los periodistas que podemos acreditar verdaderamente fuera de nuestra voluntad una respetabilidad por haber sido honestos por haber sido honrados por haber sabido mantener un cierto nivel de no digo de excelencia pero de preocupación por la excelencia terminamos de alguna manera recuperando espacios o teniendo un espacio ahora es cierto hoy de momento ratificando lo que vos decías esto no es viento caliente molesta pero bueno la historia republicana argentina no es una historia muy maravillosa como la de casi ningún país de América Latina yo quiero contar o los viajes empresarios y la pregunta es si ustedes creen y pueden ser otros periodistas que las empresas periodistas hoy están para los viajes internacionales o si hay un festival de cine pagar el alojamiento si hay una empresa que invita a un viaje a Alemania como tuvo la presidenta últimamente y decir bueno vamos a ir a hacer ese viaje pero lo pagamos nosotros porque eso hace a la calidad de la experiencia esa es una la otra respecto de esta frase que no necesitamos hablar con la prensa también me ha acercado como política y como periodista lo que veo a veces en los propios prensas que se dicen escucho o los veo es una cuestión de estilo como si el estilo Kirchner o de ese gobierno es no hablar con la prensa no que es una cuestión de derechos humanos de derechos republicanos que es un derecho de la ciudadanía tener intermediarios profesionales que puedan de alguna manera contrastar lo que dice es un funcionario cómo se hace para que no parezca una cosa buena no tenemos que usarlo como algo gracioso ¿no? la presidenta cuando después de la legislación ¿qué se puede hacer? porque hay un tema la propiedad de los medios hoy hay una relación muy perversa en Argentina también o en Sosa como es lo que dice entre la prensa la política las empresas periodísticas ¿qué se puede hacer ustedes ven desde la legislación? bueno si puedo aportar las dos primeras preguntas yo dije al pasar que era para otro congreso o para otro foro pero es un tema apasionante porque eso es que trasciende mucho a la política yo siento permanentemente una gran vergüenza al ver que los medios argentinos asumen con absoluta naturalidad la política de que sus enviados cubren acontecimientos festivales de cine sin aclararle bueno los famosos yankets se dice en Estados Unidos que son los viajecitos en donde uno viaja dos, tres días hay un gran actor no sé pongan ustedes el nombre que ustedes quieran que estrenan una película alquilan un hotel en Los Ángeles el enviado va uno por cada país o dos pero normalmente uno por cada país de América Latina el diario de mayor circulación y pasan como por una especie de oficina es una cosa verdaderamente aborrecible 20 minutos está la estrella sentada con su traductor es así como les digo lo digo por conocimiento y van pasando el individuo no sabe con quien habló si puede ser de un diario de Filipinas un diario de Brasil o de la Argentina y con los gastos pagos para estreno ahora vienen los tanques para fin de año algún no sé este como se llama este personaje ahora tan famoso Harry Popper Harry Potter Popper dije yo lo confundí con Carl Popper Harry Potter o Disney entonces bueno gran estreno dos días a un joven y vuelta todo esto pasa y nadie dice nada inauguraciones de plantas inauguraciones de fábricas esta es una política que debe ser discutida en el ámbito periodístico yo creo que para ir a tu pregunta los medios no están dispuestos a pagar nada yo quería decir dos cosas sobre propiedad de medios me parece que un avance sería reclamar que la propiedad de los medios digamos que se sepa de quién son los medios es una cosa muy elemental pero tener una que la página del conferte tenga actualizado quiénes son los titulares de las licencias digo muy elemental y no tenemos ni siquiera eso porque llamaste dice el expediente está en trámite tenés que pedir vía acceso o pedido de acceso a la información pública para conocer titulares de radiodifusión o sea que me parece que la transparencia es quizás un primer paso importante y el tema de los viajes pagos hubo una experiencia muy interesante en Perfil porque Perfil tiene un código de ética del cual ha hecho mucha insistencia en dar la publicidad etcétera y toma Nelson Castro con esta experiencia mezcla de defensor del lector ombudsman y Nelson Castro que a mí me pareció muy valioso fue primero que desde las páginas de Perfil cuestiona un viaje de que hizo el propio Perfil a Finlandia pago por Botnia violando el propio código de ética de Perfil para mí fue una experiencia muy interesante que me parece que lo que apunta es la importancia de la función de algún mecanismo de autorregulación o de defensor o del lector o de cartas porque me parece que por ahí se puede como empezar a colar el debate y generar este tipo de discusiones después los jefes de perfil defendieron la decisión de mandarlo pero tú decís bueno pero para qué tenés un código de ética entonces prohibilo digamos y lo hacen todos los medios lo interesante para mí en este caso era que se hizo público el debate a través del rol que tenía en ese momento Nelson Castro en Perfil Cornelia presentate Cornelia por favor soy abogada y una de las investigadoras de la de Nahuar y estamos junto con Dolores y Marta de unidad Rovere estamos ayudando a esta nueva plataforma de comunicación que es la conferencia de prensa donde Pepe y María también están es uno de los actos reaccionarios quizás de periodistas porque son los propios periodistas los que convocan a los políticos para que vengan a la conferencia de prensa así que bueno es lo que vos decías algo poquitito también se puede llegar a hacer no mi pregunta era específicamente con el tema del canal público del canal 7 que me interesa mucho hubo alguna vez que el canal público realmente reflejó la opinión pública y no fue un canal de gobierno bueno qué pregunta para responderla muy rápido hoy va a estar creo que Gustavo López a la tarde mañana a la mañana el nuevo presidente del sistema nacional de medios públicos que tiene una importantísima experiencia porque fue interventor del conferen en el gobierno del doctor Fernando de la Rúa en democracia el entonces ATC y ahora Canal 7 atravesó por muy diferentes momentos yo lo voy a responder así nunca como ahora en Canal 7 como en Radio Nacional no te olvides Cornelia es muy importante nunca como ahora fue tan evidente que no hay ninguna opinión que no sea la del gobierno y yo recuerdo que voy a tomar la poco simpática actitud de decir algo bueno de un gobierno que se fue en medio de un vilipendio general pero en el gobierno de la Alianza en Canal 7 como en Radio Nacional había programas de periodistas completamente opositores al gobierno no me hagan dar nombres muchos de ellos son muy notorios lo mismo pasó en la última parte del gobierno de Alfonsín en el gobierno de Menem no bueno interventor era Julio Maris ese tipo de personas Horacio Frega pero Sofovich lo más grave de todo más allá de los nombres y de las anécdotas es que y esto sería bueno que se lo pudiera uno preguntar al doctor López que es una persona muy proba hasta donde yo puedo decir es si va a haber o no ahora que se ha institucionalizado el sistema nacional de medios públicos una norma que le ponga finalmente ceso al estado de emergencia permanente ¿qué quiere decir? la directora ejecutiva de Canal 7 como el director de Radio Nacional deben ser cargos públicos con contrato como va a ser el director del Colón el CONFER también es el CONFER es más grave todavía es una intervención porque como acá ya se dijo sigue siendo un organismo creado por una ley de la época de la dictadura que data de 1979 y la ley original que crea que es la 22.285 el CONFER es una ley militar que considera el CONFER como un espacio de seguridad nacional por eso forman parte de su directorio la Marina la Fuerza Aérea todo eso no existe más pero la ley dice eso o sea es una fuerza es un espacio de seguridad nacional entonces todavía tiene interventor sigue siendo Julio Bárbaro desde el año 2003 así que ahí tenemos un camino enorme por recorrer pero bueno se ha llegado al absurdo de que la directora del canal es a su vez la cara del principal noticiero cosa a la que nos hemos acostumbrado como si esto fuera normal pero es funcionaria del gobierno y a la vez con la publicidad incluida además es la cara del noticiero es absurdo pero bueno ni siquiera nos damos cuenta pero ahí lo que preguntaba también María Eugenia Estésora ahora que es legisladora nacional tiene que ver con legislar que no sea una concesión graciosa del gobierno de turno ser pluralista y poner opositores entre comillas en la pantalla sino que ellos no tengan la posibilidad de decidir desde el gobierno nacional porque el canal 7 depende del secretario de medios es absurdo o sea eso no puede depender del secretario de medios en un sistema donde además pone amigos a los que le pone publicidad oficial y el Estado paga por poner publicidad oficial en su propio canal o sea es el Estado bobo llevado a la perfección tenemos ¿puedo tomar una pregunta más Santoro? y eso que es expresidente pero todavía lo consideramos así que bueno obedeciendo a Santoro porque todavía es miembro de la comisión directiva pero ha dejado de ser presidente fue ayer todavía no está acostumbrado a haber perdido el poder nos manda a terminar tomamos la última pregunta acá acá es Néstor bueno yo soy Julio Torreditar corresponsal de agencia Nova y bueno tengo la suerte de haber estado en capital y haber estado en interior estoy actualmente en interior bueno eso me permite ver un país un poco más federal a veces los periodistas tendríamos que tener esa posibilidad porque es importante para conocer un poco no sé si le anda el micrófono no a ver toma ¿no? hola ahora sí ¿no? ahora sí le digo a veces es bueno esa posibilidad porque nos permite ver cómo es y bueno no hablar de gusto como decían hoy pero yo simplemente refiriéndome a lo que estamos hablando simplemente quería comentarles mi experiencia que tuve en Casa de Gobierno cuando se firmó el Plan Federal de Vivienda famoso Plan Federal fuimos invitados muchos periodistas interiores y bueno yo no había estado nunca con el gobierno de la Casa de Gobierno nos llevaron a un salón lleno de periodistas una pantalla gigante y dijeron que iba a estar el presidente los ministros y la entrega a cada uno de los intendentes del Plan Federal firma ¿no es cierto? pregunté ¿dónde está el presidente y dónde está la reunión? me dijeron ahí está en plasma y había porque fue tremenda el periodismo porque yo me sentí tan estúpido había una un 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 televisor bueno ¿qué más querés? un televisor claro ¿cómo ahí están? era ¿tenés una pregunta? o era no simplemente quería comentar esa anécdota porque no porque me pega Daniel Santoro si no ¿listo? bueno bajo la responsabilidad de Santoro damos por terminado gracias 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 Gracias.